¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en uno de estos retos que yo sé que a ustedes les gusta mucho porque tienen mucho apoyo. Les voy a explicar, te voy a explicar a ti también, Paloma, lo que se trata este reto. Mira, si te das cuenta, cada vez que tú caminas, te da bloques randoms. Mira, mira, muy random. O sea, tipo, ya te ha dado algo y puedes seguir avanzando. Entonces, vamos a intentar ir al nether súper rápido. Vamos a ver si tenemos... ¡Ay! Me quemó, me quemó. Me quemó, me quemó. ¡Hala! Se me laguió. ¿What? Me dieron de todo acá. Me dieron un hilo, un libro, empuje. ¡Ah! Era un cofre que se rompió, ¿verdad? Bueno, sí. Mira, por ejemplo, ya tenemos a Iron, así que lo que vamos a hacer es ir rápidamente al nether y vamos a tratar de hacer las cosas bastante rápidas. Mira, aquí tenemos madera, Paloma. Mira, Paloma. Ok. Ten cuidado de no pisarla porque si la pisas, recuerda que se te borra. ¡Ay! ¡Tú es mucha responsabilidad! ¡Tú es mucha responsabilidad! ¡Tú puedes, Paloma! Mira, por acá hay otro de madera. Lo vamos a agarrar. Ahí está. Vamos a hacer las cosas rápido. Ok, listo. Un cofre, un cofre, un cofre. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¡Uy, mesa de catavitos! ¡Ay, lo borré! ¡Ay, otro cofre! Ok, este, bueno. A ver, antorchas, panes. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madera. Ah, bueno, vamos a agarrar por aquí. Madera. A ver, vamos a ver si nos da bastantes cosas. A ver, vamos a ver si nos toca cofres. Que los cofres... Uy, tenemos agua por aquí. Que los cofres nos da cositas nuevas. No, no, uy. Pensé que me quería por ahí. Con cuidado, con cuidado. Ya, ya, ya. Un chul. Un cofre vacío, increíble. Bueno, lo que voy a hacer yo ahorita es hacerme un pico de iron, que ya lo tengo. Y con ese pico voy a... Voy, ok. Ok, ok. Acabo... Acabo de... Acabo de perderlo. La mesa de... Nuestra de craftón que tenía ahí, no importa. Vamos a ver si saco... Uy, era que... Era que haga... ¡Uy, diamantes! Mira. Un diamante. Ok, hacker. Hacker. No. No. A ver, pa... Uy, what? Perdí mi bloque de diamante. Me dieron cosas de aquí. ¿En serio tenías un bloque de diamante y lo perdiste? Sí, lo pisé. Increíble. ¡No! Increíble. Increíble. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a poner una mesa de esta otra vez. Que la perdí. Esto es más difícil de lo que parece. Y ahora voy a hacer... ¡Cofre! A ver, a ver, a ver. Tiene hilo, huesos y un cubito. ¿Tienes iron? ¿Tienes iron? ¿Tienes iron? Tengo dos. Dame. Dame, dame, dame. Era que me digas que tú tenías iron hace rato. Tenía dos. Eran dos. No pensé que se viva para nada. Pero, dime algo. ¿Tienes madera? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Eh... Acabo de perder otro bloque de diamante. ¡No! Bueno, esto es choque... Ah, sí tienes madera. Vamos a agarrar los chulkers. ¡No! Me dio piedra. Espérate, si pisas el chulker, ¿desaparece? Sí. Si pisas cualquier cosa... Pero cualquier cosa, desaparece. Eh, oro. Oro y chulker. Pícalo, pícalo, pícalo. Pícalo abajo. A ver. Espérate, espérate, espérate. Que estoy... Te regalo esto. Para ti. ¡Ey, está lloviendo! Hay que pedir a los dioses. Te enseño, Palomín. A los dioses. ¡Que se vayan! Ah, bueno. Se fue solo. ¡Se fue! Sí. ¡Ey! Ah, que se chulker. ¿Puede picar esto? Puede picar esto. ¡Espérate! ¿Qué quieres que pique? Ah, sí. ¡Esto! ¡Un bloque de oro! Agárralo, agárralo, agárralo. ¡No! Si no fue... Ok. Ok. Ok, vamos... ¿Lo picaste? Vamos a hacer... Vamos a hacer bastante eficientes. ¡Uy, diamante, 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 diamante! ¡Segundo diamante! ¡Uh! Vamos. Bueno. Tengo miedo, tengo miedo. Hay que agarrar... ¡Un yuke, un yuke, un yuke! ¡Pícalo, pícalo, pícalo! Ok. El yuke nos va a servir porque también nos están saliendo libros. Ok. Agárralo tú de fuera. ¡Uy! Nos salen cerditos también por aquí. ¡Uy! ¡Bloque de diamante, bloque de diamante! ¡Vamos! ¡Bloque de iron, bloque de iron! ¡Vamos! Ok. Ok. Con esto de aquí... Mira, te paso yo el pico a ti. Ahí está. Va. Lo que sería bueno... Lo que sí sería bueno es que agarremos madera. Que si nos falta madera bastante. Voy a hacerme el pico de... ¿Y comida? ¿Tienes comida? De diamante. ¡Ah! ¡Sí, es cierto! No tenemos comida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok. Mira. Hay un spawner. Un spawner de cerros. Ahí. Sí, pero es mejor que nos salga trigo. Mira. Voy a ser buena y te voy a dar una espada para ti. Para ti y para mí. ¿Ves? Gracias. Ahí está. Para que no digas que no pienso en ti. Ahí está. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora lo que debemos hacer... Palomón. Es que si te das cuenta... Ven, ven, ven. Vamos a caminar. ¡Ya mate, ya mate, ya mate, ya mate! Ok. Estamos teniendo mucha suerte. Ok. Estamos teniendo... ¡Uy! Una mesa de encantamientos. Se la llevamos. Ok. Hay que tener mucho cuidado. Mira la turnación de acá por si acaso. A ver. A ver. A ver. ¿Te vas a unir cada vez más? Cada vez más te estás uniendo. Ya te vi. A ver. ¿Qué más es para acá? Ok. ¡Uy! Un cofre acá. Ah. Finidad acuática. ¿Viste que te tocó un cobre? Había un huevo de dragón y desapareció. A ver. Nos pasamos ya, Mayker, con el huevo de dragón ahí. Va. No. Mira, voy dos cuartos. A ver. A que veas. Ok. A que. No, 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 no. A ver. Lo que sí es que sería... Uy. Más oro por acá. No lo has visto. ¿Dónde? Uy. No lo agarré. Vamos a... Uy, uy, uy. Se me fue. ¿What? No sé qué está pasando. Hay chulkers por aquí, hay oro por aquí. ¡No! Diamante de nuevo lo perdí. ¿Qué pasó? ¿Te moriste? No quiero. No, perdí diamante otra vez. Ah. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Vamos a hacer esto rápido. Porque tenemos que avanzar súper rápido. Vamos a ver si encontramos trigo. Ok. Vamos a pisar otra vez. Esto es madera. Madera. Bueno. Uy. Lo que sí nos está faltando sería madera. Y la estamos dejando mucho pasar. Yo estoy agarrando madera. Igual podríamos hacer... Bueno. De que tanto estamos perdiendo tiempo. Mira, agarra esto aquí. Un bloque de agua que me ha salido. De que tanto estamos perdiendo tiempo. Vamos a agarrar madera aquí súper rápido. Y ahí nada más vamos a intentar que nos salga... Que nos salga obsidiana. Va. Me avisas a lo que te salga obsidiana. Y nos vamos a ir al nether. Porque ya tendremos rapidísimo para ir al nether. Uy. No. Se me fue el cofre. A ver. Paloma. Presente. Paloma. ¿Dónde estás, paloma? A ver qué, paloma. Uy, esto... Ok, intentando no morirme. A ver. A ver. Estoy intentando hacer esto. Ok. Lo que debemos... Lo que me debes buscar es obsidiana. ¿Qué tengo? Uy. Tengo de estos picos de aquí. Y tengo... Uy. Caramba. Tengo mucha basura. Literal. Yo también. Mucha basura. Y esto suena muy raro. Ok. Vamos a ver a qué vamos a poner esto por aquí. Uy. Uno de creep... Uy. Lo de creeper lo voy a desaparecer. No me quiero morir. Acá hay un... Acá hay un... ¿Hay ansia en treviris eso? No. Tienes que... Netherite. 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 Pero yo creo que Netherite no es necesidad. Lo que necesitamos ahorita es obsidiana. A menos de que... Si no, no sale así. Mira. Si no, no sale así. Lo que podemos hacer... Y ya que... ¡Oh! Diamante. Uy. Ok. Ok. No hay nada. Lo que podemos... Lo que podemos hacer es... Es buscar una mina directamente a eso. Que sería bastante conveniente ir a lo de la mina. Porque parece que no nos... No nos está... No nos está saliendo... No nos está saliendo aquí obsidiana. Y estamos perdiendo mucho tiempo tratando de que nos salga. Así que... Lo que vamos a hacer es que mágicamente le vamos a pedir a los dioses. ¡Dioses! ¡Hazte de día! Y los dioses... ¿No se nos va a hacer de día? Una mesa de encantamiento por aquí. ¿Nos hizo de día los dioses? ¿Ah, sí? Mira. Sí, obviamente. Ok. Entonces ven, paloma. Magia. Mira, paloma. Espérate, espérate. ¿Qué pasa, paloma? Hay un cofe. Hay... Eso de aquí... Eso no me sirve. Una manzana de oro. Ok. Bueno. Buenísimo. Buenísima, paloma. Ahora vente conmigo. Venid. Venid a por mí. Pero con una cara de... Diamante, 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 diamante. Ya tenéis lo que hay de diamante. ¡Uy! ¡Dioses! ¡Dioses! ¡Ponme de día! Digo, salme... ¡Sácame el agua! ¡La lluvia! ¡Listo! ¿Ves? Lo dioses es muy bueno, la verdad. ¡Uy! Mira, acá hay trigo. Tenemos por lo menos ya comida ahí con lo de trigo. No nos está saliendo esto de trigo. Pero ven, ven, ven. Vamos a avanzar. Ven, sígueme. Que debemos avanzar... Debemos avanzar rápido porque si no estamos perdiendo muchísimo tiempo ahí. Mira, ahí tenemos muchos troopers. Voy a poner esto aquí. Ok, espera, espera. Hay que mantener un cuidado. ¡Obsidiana, te estoy yo! ¡Obsidiana, obsidiana, obsidiana, obsidiana! Ah, un bloque de negrito. ¡Ve por acá! Me lo llevo. ¡No! Desapareció mi bloquecito de negrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está la obsidiana? Ok, es primera vez que me sale un bloque de obsidiana. Vamos a picarlo. ¿Necesitamos cuántos? ¿Diez bloques de obsidiana, verdad? Sí, son diez. ¿Muévete? Cerco. O dos. ¡Muévete! O dos. No, creo que necesitamos diez nada más. Pero, ve... Ahora, vamos a avanzar así. Un libro encantado. Agárralo, agárralo, agárralo. ¡Voy a avanzar! ¡Uy, mira, fallasme! ¡Dámalo, dámalo, dámalo, tíralo, 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 tíralo! También esto, mira. ¡Uy, bloque de diamante! Va, pero puedes hacerte tu... ¡Cógete, tío! Ok, mira, ven. Te voy a hacer... Mira, voy a hacer pancito, que es lo que necesito. Te voy a hacer una pechera y me voy a hacer un casco. Ahí te la tiré. Mira. Ok, pero vamos a buscar ya la obsidiana, así que vamos a meternos a una mina. Acá hay obsidiana. A ver. ¿Dónde va? Ahí viene. A ver, la pico, la pico. Ah, bueno, aquí la picamos. Ok, picamos esto aquí, rápido. ¡Uy, uy! Mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! Espérate, 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 lo veo, 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 lo veo. ¿Tengo que fijar esto? ¡Ah! Listo. ¿Dónde estás? Otro suyo. Mira. Acá, al frente. Acá. Mira. ¿Dónde? Una manzana. ¿Te dio una manzana súper chetada? Sí. ¡Lol! Ok. Mira, también me dio diamante esto de aquí Así que ya tengo para hacerme Mi pantalón y lo que sobre Ya lo vamos a usar para ti, ¿ok? Ok Ahora vamos a seguir caminando Pero hay que caminar, hay que hacer esto, mira Caminamos así, como si no hubiese un mañana por acá Como si estuviésemos llenos por un camino Con F5, así Entonces, quieras o no, nos va a dejar Esto, bastantes cosas Y vamos, uuuh, diamante tenía por ahí Y lo perdí Oh, perdí, se nos fue Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Y para acá Sigue, sigue para luego Creo que perdimos más diamantes Sí Igual, igual ahorita lo que nosotros nos importaría Es este, la obsidiana Entonces, intentemos rápidamente Que nos dé obsidiana Voy a caminar así Uy, diamantes Diamante Diamante para ti Mira, 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 mira Ya tengo diamante para ti Para que veas que pienso en ti Mira, ¿dónde estás? Tengo un problema ¿Dónde estás? Estoy encerrado Paloma Auxilio ¿Qué es eso? Quizás hay un paloma ¡Y diamante, diamante! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, paloma! ¡Dámelo, dámelo, paloma! ¡No, paloma! Está bien, ahí está Ok, mira Tengo para hacerte tu full ya Mira Que hay un huevo de dragón Sí, pero no Ahorita lo que necesitamos Mira, te voy a hacer hasta tu pico Ahí está Tienes pico para que piques más rápido Ahí te lo doy Y te doy esto Ahora sí, ve lo más Agarra eso y vámonos Vámonos que necesitamos buscar Ya tenemos todo para irnos al nether Ven, ven, ven Rápido, rápido, rápido Voy a dejar eso por ahí Eso por acá Tenemos que encontrar Uy Vamos, bueno, vamos Tenemos que encontrar una mina Y en la mina Vamos a tratar de De encontrar obsidiana rápido Porque parece que aquí Es cosa del destino Y vamos a demorar mil años Sin encontrar obsidiana Aquí anda La voy a tener ahí Con cuidado Voy a soltar eso Y vámonos a Hay que avanzar Y ver si encontramos rápidamente Ven, 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 paloma Paloma Ay, diamante acá arriba La agarramos, la agarramos La agarramos Todo lo que tenga que ver con diamante También la agarramos Vamos, vamos, vamos Para irnos al nether Ya Corre, 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 corre Corre, corre Vamos a ver si encontramos acá Bueno, acá encontramos agua Tenemos que bajar más Ok, respiración Increíble los libros Que nos están tocando hoy ¿En qué capa estamos? Eh, paloma Guíanos Estamos en la capa 33 Ah, 33 Tenemos que bajar muchísimo Baja, buh Diamante Bajo, bajo, bajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero por qué te tiras Ok, paloma 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 Déjame bajar No, ya, ya Ya estoy bajando Ya estoy bajando Hay solución Hay solución ¿Y esto por lo menos Lo deja romper? What? What? Ok, ¿sabes qué? También está teniendo el problema Que mientras más avancemos con esto Más lag también nos está generando Así que Tenemos que encontrar rápido La obsidiana Que hasta ahorita No podemos irnos al nether A ver ¿Qué capa estamos? ¿Qué capa estamos? ¿Qué capa estamos? Ahora estamos en capa 9 Ay, un creeper No Tranquila, tranquila No tengo control Lo tengo control Ok, ¿qué pasó? Bueno, chicos Como pudieron ver No nos dimos cuenta Que también Ya se dieron O sea Si nos vamos hasta La última capa De aquí De Minecraft Nos damos cuenta Que también cambia La piedra madre Y nos fuimos A la nada Nos troleó el propio mapa Pero menos mal Que el pandilo Que el paloma No perdió las cosas Así que Paloma, por favor No vuelve algo Que estoy sin nada Como si no me he hecho eso Nada Dame Atenta, atenta A ver Tírame, tírame Ahí, revita, revita Toma los diamantes Un poquito de comida Ok Comida Madera, madera, madera Madera, madera, madera Para tu pico Madera, madera, madera Madera, madera Madera, madera Y lo que más Lo más importante Mira, mira, mira Mira, mira Es con la obsidiana Me encontré Ok, creo que debía Debe haber muerto Como para que tú Me hagas todo rápido No, tira, tira, tira Ey, pero ¿sabes qué falta? Aparte de la obsidiana Mechero Ajá, exacto A ver Déjame ponerme Déjame ponerme Las cosas estas De diamante que teníamos Y nos Y nos vamos a A buscar un mechero acá Ahora Se está haciendo de noche Así que Si se puede hacer Uy, trigo Uy, se nos fue el trigo Si se puede hacer De día Dios Del clima Y de todo Una manzana más Mira Uy, otro diamante acá Ok, listo Mira ¿Qué vamos a hacer? Es buscar un mechero Así que La primera grava Que tú veas Y iron Lo hacemos Tengo iron Pero falta cocinar Ve cocinándolo Ve cocinándolo Ve cocinándolo En toda casa Pero no hay piedra Si hay piedra Si hay piedra Tú solamente pisa todo Necesitamos ya Necesitamos nada más eso Necesitamos la grava Ok La grava y Bueno, el mechero Pues más que nada Mira, por acá hay piedra Si quieres Mira, ahí tienes una piedra Bueno, esa no es piedra Nos tiramos aquí Vamos a ver Que tan difícil va a ser de verdad Encontrar para ser un mechero Ya tenemos todo Literal Grava, grava, grava No, 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 no No, 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 no No te veo, Pantala Cuidado de la pista Cuidado de la pista Cuidado de la pista A ver, desde lejos Por la otra vez 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 Uy Sin pisarlas, sin pisarlas No, la vaca Cuidado, la vaca La puede pisar No pierdas, no Ay, güey Ay, perdón Agárrala, agárrala Cuidado Ay, 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 no No la pises Te agarra ¿Por qué no? No sale la grava Ahí está Ay, lo hicimos Ok, escúchame Uno de aero ¿Sí tienes? Ok Sí Mira Ahora Ahora Como pisamos uno de obsidiana Como pisamos uno de obsidiana Como pisamos uno de obsidiana Ay, paloma Oh, my God Ay, paloma La cosa está difícil No te lo voy a negar No, no Hay más diamantes No te falta nada, ¿no? Mira, me voy a alejar yo así Y vamos a hacer Mira, dame bloques Dame bloques Dame bloques Dame bloques Que necesito bloques ¿Cómo? Dame bloques Dame bloques Sin pisar Sin pisar Ok Ve por cubos de agua Ok Anda, anda, anda Yo Voy a hacer esto aquí Le voy a poner Uno Dos Tres Y no me quedo cerca de eso Pero pongo uno de estos ¿Ves? Y ahora hacemos esto Esto de manera Es que está dando un lag Porque como estamos encontrando tantas cosas Y ahora hacemos de lejitos también Uno Dos Ay, no te caigas No te caigas, Mora Ok Uno Dos Tres Y hacemos una Y nosotros también nos subimos ahí Y Hacemos esto ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, paloma! ¡Listo, paloma! Vamos a ver si... Me perdí Ahora ¡Ey, ey, los dioses! ¡Dioses! ¡Quítadme la lluvia, dioses! ¡Quítadme la lluvia! Ahí está, me la quito ¡Hora! ¡Ey, qué guapo! ¿Qué es lo que me sucede? A ver ¿Qué le falta? Ahora ¿Sabes cuál va a ser el problema? Chicos Si pisamos Eso obsidiana Nos llevará al nether Vamos a descubrir eso En este preciso momento ¿Preparado? Ok Ahora yo tengo miedo Preparado para Yo también No nos habíamos dado cuenta Bueno ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Si nos dejará ir al nether O una vez que pisemos eso Se convierte en otro objeto? Vamos a ver En los comentarios Ustedes van a dejar eso Vamos Vamos, paloma Vente Espera, espera, espera Hay que subir un poco ¿No? El cerdo pisó eso Ok Preparado Nos tiramos a la cuenta de tres, ¿va? Saltas Uno Dos Tres ¡Salta, paloma! ¡No! ¡No! Ok Pudimos darnos cuenta Que es imposible irnos al nether ¡Así!